Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema en el que la raya va en la parte de arriba, en este esquema se lee desde acá, 85 entre 5, y para dividir empezamos viendo esta primera cifra, y como vemos no es menor que el de afuera, así que podemos empezar con este 8, así que 5 por cuánto me acerco a 8 sin pasarme, por 2 se pasa, así que por 1, 5 por 1, 5, y lo pones abajo para restar, la resta es 3, como ya se restó baja el otro, ahora 5 por cuánto para 35, por 7, 5 por 7, 35, y lo pones abajo y lo restas, 35 menos 35, 0, ya no hay número que baje, ¿verdad? Y como ya quedó 0, ahí termina, 0 sería el residuo y 17 el cociente, o sea la división 85 entre 5 da como resultado 17. Más ejemplos donde se tienen que llegar hasta los decimales en las pantallas finales.